Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar a hacer una serpiente de papel que salta. Vamos a necesitar una hoja cuadrada de 21 por 21 centímetros. Comenzaremos doblando por una diagonal. Así. Lo abres y doblas por la otra diagonal. Muy bien. Ábrelo y lleva ahora este vértice a la intersección central. Así. Lleva este lado hacia la línea central. Agarra aquí el papel para que no se mueva hacia adelante. De nuevo, llevamos este lado hacia la línea central. Y lo marcas súper bien. Ponlo como estaba y haces lo mismo en este lado. Llevamos el vértice a la intersección central. Llevamos el lado a la línea central. Y de nuevo lo volvemos a llevar. Lo marcas súper bien. Y lo pones como estaba. Lo giramos y ahora vamos a hacer lo mismo por este lado. Venga, vamos allá. Vamos a hacerlo un poquitín más rápido. Porque son los mismos pasos, ¿vale? Esto es un origami fácil de animales de papiroflexia. ¿Vale? Es un... Una serpiente de papel. Hecha en origami. Que le hemos dado un toque con los zigzag del origami para que sea un origami de acción. Ahora que lo tienes todo marcado, fíjate que de líneas, que de cuadraditos, que de todo, ¿vale? Vamos a... Vamos a centrarnos en... Vamos a buscar esta línea. Mira, tenemos la línea central, ¿vale? La diagonal está en central. Bueno, pues cuenta una hacia abajo, ¿vale? Aquí tenemos otra, ¿no? Pues dobla por esa, ¿vale? Ahora vamos a doblar hacia atrás, ¿vale? Vamos a ir haciendo un zigzag por cada doblez que tenemos, ¿vale? Ahora hacia delante. Y ahora por esta hacia atrás, ¿vale? Hacia delante, hacia atrás y hacia delante. Y este pico debe quedarse mirando hacia adentro. Si se ha quedado mirando hacia afuera, algo no ha hecho bien. Así que vuelve atrás y comprueba cuál es el paso que no ha hecho bien. Vamos a hacer lo mismo ahora en este lado, ¿vale? Tenemos la línea central. Bueno, pues ahora buscamos la siguiente y por ahí doblamos. Y ahora doblamos por esta hacia atrás. Así. La siguiente, hacia adelante. Y ahora hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Y como veis, el pico también nos queda hacia adentro, mirando hacia adentro, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a doblar así, ¿vale? Dobla así y vamos a ir haciendo así hasta llegar aquí, ¿vale? Tenemos el piquito. Tenemos ahora aquí una línea, ¿vale? Tenemos otra y la tercera. Pues hasta esta tercera línea es la que tenemos que llegar. Y una vez que llegamos, vamos a empujar así hacia abajo. Le damos la vuelta a la figura. ¿Vale? ¿Vale? Y hacemos así. Tenemos, como hemos dicho, una línea. Aquí otra. Y en la tercera es donde... ¿Vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, fíjate que aquí tenemos un cuadradito. Y si se dobla por su diagonal, pues ya tendrías esto, ¿vale? Así. Doblas así por la diagonal. Y ya tendrías esto, ¿vale? Ahí viene hinchadita la cabeza, la serpiente. Muy bien. Colócalo así. Y ahora vamos a doblar. Por esta línea de aquí, fíjate, aquí este zigzag que tenemos. Pues doblas aquí así. Colócalo así. Y ahora cuenta un cuadrado y dos. ¿Vale? Pues doblamos por ahí. ¿Vale? Y ahora a la misma distancia que aquí, tenemos dos cuadrados. Pues allá va. Muy bien. ¿Estás suscrito? ¿No? Pues suscríbete. Y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Muy bien. Y ahora, fíjate. Ya tenemos la serpiente de papel que salta. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Pues mira. Póngelo en un comentario, ¿vale? Aquí tengo. He cortado una lengua de serpiente. Se la pegamos aquí. Y comenta. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Fácil. Difícil. Te ha encantado. Lo vas a hacer ahora mismo. Pues esto ha sido todo, espero que te haya encantado este tutorial de origami paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo que puedes ver aquí en esta lista de reproducción de origami de acción. Y si no estás suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? Suscríbete por aquí. Hasta la próxima. Suscríbete. Y ahora comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like. Y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme. Hercedologically. Y ahora mismo puedes visitarme. Gritarme. Gracias.